La subcomisión de pádel en conjunto con la comisión directiva del club se está desarrollando lo que es la construcción de un zoom para la gente que viene a jugar al pádel para que tenga un lugar de confort para que esté en los momentos que hace frío, en un resguardo para que también ellos cuando estén tengan su lugar de descanso una obra muy importante también que se está estableciendo dentro de la institución un esfuerzo que está haciendo la subcomisión de pádel y bueno, como siempre decimos, nuestra institución va creciendo día a día estamos haciendo obra y bienvenido sea con los trabajos que se están haciendo Andrés, este grupo de trabajo de pádel, ¿cómo funciona? ¿Tiene dependencia de comisión directiva o trabajan aparte y hacen una reunión mensualmente para hacer una rendición? No, no, ellos están conformados a la subcomisión Los turnos lo manejan ellos, un porcentaje de la ganancia se queda de la subcomisión para hacer trabajos que se están haciendo siempre hay que estar, como en toda la institución, manteniendo las canchas, pintando entonces hay una gente muy importante que está trabajando y lo está haciendo bien entonces con lo que se recauda mes a mes, después se lo rinde a la comisión directiva un porcentaje y otras partes la mantienen ellos para hacer lo que es el funcionamiento de la actividad ¿Cómo siguen los trabajos en el playón deportivo? Muy bien, ya la semana pasada, bueno, se tomaron los niveles correspondientes con la arquitecta se demoró un poquito porque, bueno, lo que fue Viviana estuvo aislada por tema de COVID pero junto con Pedro Anastasia, que están encabezando la obra ya como siempre agradecemos a las personas que trabajan por este proyecto que son gente del club y lo hacen a honores también queremos agradecer a nuestra intendente Alejandra que el trabajo de comunal que está haciendo también agradecer a nuestro senador y a la gente del gobierno de la provincia para llegar a un buen puerto con esta gran obra que vamos a hacer entre el club como te dije, se tomaron los niveles ya la semana pasada se empezó a trabajar con la maquinaria de la municipalidad para lo que es el nivelado del piso se compactó y creemos que en los próximos días hablemos del 10 de julio como máximo o esa semana del 10 de julio ya empezó a tirar hormigón para empezar un sueño tan anhelado para terminar lo que es esta obra tan importante del club En la última charla me hablaste de días difíciles de tener la institución cerrada lo económico, lo que significa psicológicamente para el dirigente, para el deportista, para el docente ¿Cómo se está desprendiendo de a poquito todo esto? ¿Cómo se está aflojando, entre comillas, esta situación de restricciones? Bueno, sí, como sabemos que no es fácil sabemos que el tema de la apertura ya del último decreto que sacó Perotti que entre empezar a trabajar lo que son los deportes no de contacto en ejemplo nuestra institución lo que es pádel, frontón y patinas típicos se puede trabajar en forma normal siempre con los protocolos establecidos hasta 10 personas y lo que son los deportes de contacto es decir, básquet, volei y fútbol en forma de entrenamiento también con los protocolos hasta 10 deportistas pero no estamos acomodando la situación para poder día a día avanzar un poquito más con cada uno de los deportes como vos dijiste, no es fácil está la situación cerrada siempre decimos que que para cada uno de los chicos los deportistas, además los 600 deportistas que pasan todos los días por el club y está ya establecido para lo que son los médicos que hacer un deporte y una cuestión de no estar encerrado por todo el tema de pandemia hace bien a la parte mental a la parte salud entonces hoy por hoy tener la institución abierta como todos los clubes a nivel nación es beneficioso entonces día a día vamos haciendo de a poquito y esperemos que en un futuro no muy lejano tener la apertura de cada una de las disciplinas full Andrés en la charla con los docentes con los profesores ¿qué te cuentan? ¿que ha habido buena reacción cuando el club se volvió a abrir? ¿o los deportistas están un poco decaídos en ese aspecto? ¿entraron a veces en una comodidad casi sin querer? el tema no es la comodidad obvio que lo charlamos con los profes con cada una de las ocupaciones acá hay varios factores una que los padres y con razón tienen un poco de miedo la otra es que estamos en hoy por hoy en pleno invierno y por ahí el frío a veces los chicos decaen que quieren estar un poco más en la casa pero el gran porcentaje que se venía trabajando viene respondiendo así que muy satisfactoriamente de cada uno de los chicos que vienen y que están en cada uno de los deportes y que están en cada uno y que están y que están Gracias.